Es su gloria El DJ ponga música con flow Que el club diga hoy, gloria a Dios Pon las manos al aire lento Contigo igual que Lady Gaga Mi hábito es mi ganga La gente que habla de más se queda gaga Yo lo tengo en la manga La diferencia es la clave cuando salga el evangelio Es real pa' las caras del yo Que su gloria no va a decir no, no, no El DJ ponga música con flow Que el club diga hoy, gloria a Dios Pon las manos al aire lento Tira, alabanza el vano Si no lo puedes, si el compás Tiro pa'lante y el cielo es mi límite Nada me afecta así que ríndete El camino a la verdad, la vida es verdad, súbete Alguien no tengo en mi mente De eso estoy consciente Sigo un Dios potente, no lo puedes ver Lo siente, lo siente Lo siente, escrito en el libro de la vida Lo siente tener, estoy presente, presente Deja luego el mundo estantemente En su lista no voy a estar docente Como el ciervo brama por las aguas Let's go Me vacío la farándula y la fama Let's go Mismo cuento en la calle, el mismo drama Let's go He crecido en lo que la hace y derramo Let's go Que el DJ ponga música con flot Que el club diga hoy, gloria a Dios Las manos bajan al aire lento Allá de hoy el señor López Alabanza Urbana Yeah Que el DJ ponga música Celestial, tú lo sabes A otro nivel lo llevamos Revival Music Come on Con las manos al aire el señor López Con las manos al aire el Mr. Ijana Tu Cielo Pago La diferencia nombrada por ustedes Come on Tu Cielo Record Revival Music, man Matta La diferencia nombrada por ustedes Cruz Trib junto Esta finde 문 demander Agencia La diferencia Obviven Tod 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 Gracias por ver el video.